Una regla, una libreta, un vibrafo, una goma de borral... Hola, bienvenidos a Webbook, el libro que cuento. Hoy toca Puedo mirar tu pañal, de Willow van Gleicsten, más o menos. Os podéis hacer una idea de qué va la trama y el protagonista es Ratón. No sé si está considerado un clásico de la literatura infantil, pero es de esos cuentos que recomiendan durante el crecimiento y desarrollo del bebé. Es el momento de quitarles el pañal, que es como ir a la guerra. Y para que, digamos, ellos vayan, entre comillas, siendo conscientes de que hay que quitárselo. Indica que es a partir de dos años, que en nuestro caso coincidió en el salto de la guardería al colegio, y yo considero que es el cuento perfecto, porque puedes leerlo en cualquier momento del día, y hay una buena consonancia entre ilustraciones y texto. Es un cuento simpático, gracioso, que es la única pega que yo le veo, porque es que yo no soy muy partidario de los compas, son, que bueno, en este caso solamente son una sola parte, tampoco, pero siempre corren ese riesgo de que lo rompan o algo. Y más si, como ya digo, no en este caso, hay cuentos mucho más con poca, mucho más trabajados y fantásticos y maravillosos, que me han repado dárselos, y además es que en mi casa los cuentos se cuidan muchísimo, nunca se han escrito por el lápiz y mucho menos con polígrafo, así que ya depende de cada uno, ¿no? Nos vemos y leemos, hasta la próxima.